Yo, yo Jajajajaj Crane Colt No le play a la music Dj Bolli Whiskey and El Sara Jajajajaj Abusando Se que no toleras de mi voz Y se que lo que quieres es una suave muerto Pero llegó a este voz Pero el anto no temo en el infierno le daré como un buen cantante se hace ayer que estoy hecha sin mi deber ayer que tu eres de peri jugaste con fuego la mentos no quiero luego El discurso los nazis de la breve así que esperen para que hacer de colas el relieve un magazine de rimas atrevidas cuando nebuli ando en la cima y es hora de recar cuentas esta tormenta banda con sus herramientas esperando que hagas un invento cuando se pasa el género no viva del cuento cuéntate el género bailé pegao la chica a mi me mira y me dice miau miau la chica a mi me mira y me dice miau miau tu cuerpo a mi me mira tu cuerpo a mi me sigue en el trasorado le tiro un besito y la guiña de la como te gusta a mi óyeme venir tira de ritmo cuando lo escucho me mando agresito esa chica quiere bailar conmigo o si no quiere probar nunca con lo mismo ella me probó que roja conmigo y eso me probó que son panelos mico como te lo tal yo te maté y se lo vamos a quedar todos los ojos con tu cuerpo se perlían la chica deluce se mueve ceguera y si estas caliente pues abrime las piernas que se tobe la camisa yo se sobra la vela y una cintas esta caen en piernas pujera te mate no va de pegada a mi cuerpo ahora en el pecho es el maro mas violento hay una peña no en este momento que yo decisión yo que te voy a dar lento tu piedra me gusta cuando me toca Sigo tus labios así que me dosas, quiero probar los pasos de tu boca Inventa, vete, quítate la ropa, vete el amor hasta que te vuelvas loca Yo sé que te gusta cuando este hombre te toca Suéltate, sedúceme, enséñale a estos hombres que lo sabes mover Y ya te ves muy bien, me descontrolas un bien Y si estás caliente, prepárate para ser Si él está, si él está condenado a morir ¿Para qué matarte? Como al no con calma que con prisas no llegas a ninguna parte ¿Para qué matarte? Si Dios puso sus manos en ti ¿Para qué matarte? ¿Para qué matarnos? ¿Para qué matarnos? ¿Para qué matarte? Yo me pido como aquel que me ha aventurado Aquel que de las manos de mi Cristo ha sido salvado Lo que dice que no se convierte porque no lo siente Si el diablo toca primero, muere inconscientemente El agua se te limpia en lo que obra Y si dinero me ve en la calle, compra o te cobra La calle es muerte, el izquierdo es la tierra Y ya está libre de puñado, tira la primera piedra Mundo de acente, donde habitan mis hincarios Y todo vive por la muerte de mis padres en el calvario Mundo de acente, donde es orbite a tu slashู่ Mundo de acente, donde agarres Mundo de acente, donde witas Mundo de acente, donde disculp Napecina